En el gobierno de Porfirio Díaz, el país vivió un periodo de estabilidad y crecimiento económico sin precedentes. Para lograrlo, contó mucho la sucedería. Díaz logró una economía más estable. Construyó un gobierno más efectivo, precedente en las dos diarias entre los mexicanos, gracias a los servidores públicos como maestros, policías y guardias rurales. Este teléfono contribuía al desarrollo de las comunicaciones. En 1851, solo habían dos oficinas de telégrafos en el país, pero para 1910 eran 520 y las cumpliaban casi 5 millones de mensajes al año. Después de las vías que se agrovió, se extendieron por todo el país. Con la llegada del tren, el norte de México, antes aislado y poco habitado por su clima, se convirtió en una región dinámica. Durante el porfirio, todos los caminos dijeron comunicados en el centro y en el sur del país con zonas fronterizas como Cedas, Juárez y Laredo. El perrocarril impulsó un crecimiento económico sin precedentes, favoreció el comercio con Estados Unidos y la inversión extranjera y el traslado de productos y mercancía comercial, así como la instalación de oficinas adecuadas para la administración de diversos fábricos de comunicación, como el correo y sus oficinas postales. La contratación de tierras en pocas maneras fue el equilibrio político y formas tradicionales de administración. A principios del siglo XX, el gobierno de Díaz parecía haber convertido a México en un país casi moderno. Sin embargo, había brotes de descontento y muchos habían quedado en el margen del progreso. En 1904 se reformó la Constitución para alargar el periodo presidencial de 4 a 6 años y se creó la figura de vicepresidente, que sucedería al titular del Ejecutivo en caso de que eso no pudiera terminar su gestión. No obstante, en Yucatán se vivió una época buena para la sociedad, alta pero mala para los campesinos. En Yucatán se vivió una época porfiriana similar a la del resto del país, solo que a diferencia de otros estados, aquí la tierra era capaz de producir el Nekén, el oro verde, que se utilizó mucho para el comercio. En Yucatán las noticias del triunfo del plan de Tuxtepec y por ende de Porfirio Díaz llegaron con un llamamiento a la paz y a la concordia, pues el gobierno local aplicó una política conciliatoria que tendría a disolver las viejas disputas partidistas regionales. Empecemos a hablar sobre la ciudad. Mérida es la capital del estado de Yucatán, que durante el porfirio auto obtuvo un papel muy importante en los ámbitos social, cultural, económico, político, arquitectónico, etc. En especial, el ámbito arquitectónico fue el que más sobresalió, ya que los edificios construidos durante el periodo eran de una corriente traída del extranjero, gracias a los principios porfirianos. Los antiguos paseos urbanos fueron creados para satisfacer necesidades recreativas, exigencias arquitectónicas e imperativas de intercomunicación. Un ejemplo de paseo es mi famoso Paseo de Montejo. A raíz de la bonanza requenera que viviera la región hacia finales del siglo XIX, un grupo de potentados yucatecos decidió poner en marcha un proyecto para construir un paseo público que fuera digno a la ciudad de Mérida y modernizar a la capital de los postrimerías en el siglo XIX. Fue inspirada en los campos Eliseos de París y nombrada así en homenaje al fundador de la ciudad de Mérida, Francisco de Montejo y León, el Mosco. Se encuentra dividido en dos secciones, el Paseo de Montejo y Prologas de Montejo. A lo largo de la avenida podremos encontrar las casas más antiguas y hermosas de la ciudad. Algunas actualmente funcionan como museos o bancos y otras siguen habitadas por sus dueños actuales. Esta gran avenida se empezó a construir el 5 de febrero de 1888 durante el gobierno del general Francisco Cantón y se terminó durante el gobierno de Olegario Molina. La construcción del Paseo de Montejo les permitió a los ricos meridianos abandonar el centro de la ciudad para atrasadarse a vivir a las acuas de la ciudad, especialmente a lo largo de la avenida, la cual termina hasta la estatua de Justo Sierra. En 1906 se colocaron tribunas a lo largo del paseo para presenciar la llegada del entonces presidente de Porfirio Díaz. Este proyecto rompió los esquemas de la antigua ciudad de Mérida. Para unos fue un error, para otros fue una idea preconcebida y pensada con cuidado. Antes de su construcción se habían reunido varias donaciones particulares, después de algunas remodelaciones y ampliaciones. Hoy Paseo de Montejo mide 5.438 metros. Hay quienes consideran con exalto regionalismo y orgullo que el Paseo de Montejo es uno de los más bellos y modelos del país. Uno de los muchos edificios que destacan por su belleza y majestuosidad son las casas gemelas o Cámara, construcciones gemelas con características del Renacimiento francés. Las casonas son obra del arquitecto europeo M. Ombdenstack y realización del ingeniero Manuel Cantón Ramos, quien también tuvo a su cargo la edificación del Palacio Cantón. Los planos de las residencias fueron traídos de Francia por los hermanos Ernesto y Camilo Cámara Zavala a principios del siglo. Uno de los inmuebles fue adquirido por el señor Fernando Barbachano, quien no decoró el estilo de la época y así se conserva. Los palacetes con sus elementos arquitectónicos aprecesados, que incluso se aprecian en la herrería de balcones y puertas de acceso. Su construcción comenzó en el año 1906. Otra construcción es la Quinta Montes Molina. La historia de esta mansión empieza cuando el cubano Don Aurelio Portunondo y Barceló conoció la ciudad de Mérida a finales del siglo XIX y se enamoró de Doña Josefa Rájil Cáceres, a quien después de su boda le construyó esta casa. Siendo socio de la empresa que impulsó la construcción del Teatro Peón Contreras, Don Aurelio contrató a los mismos arquitectos y artesanos para levantar sus planos. Alrededor de 1915, la situación política del país en plena revolución obliga a Don Aurelio a vender su casa, buscando una familia que supiera apreciarla en toda su belleza, estimarla en su valor afectivo y la encontró en Don Avelino Montes Linaje, prominente hombre de negocios de origen español, quien respetó siempre la construcción original de la casona, enriqueciéndola con la ampliación de las terrazas. A la muerte de Don Avelino, Doña Josefina Montes Molina, su hija, heredó la residencia y la conservó. A través de los años en recuerdo a sus padres, exactamente igual en cada uno de sus detalles. Otro de los tesoros arquitectónicos que testimonian el esplendor alcanzado por el pasado de Montejo mediados del siglo XIX es la Casa Vales. La mansión de estilo neoclásico que combina la simetría de la fachada y la presencia de sobres columnatas de características dóticas se levanta majestuosa a unos cuantos metros del sur del monumento a Justo Sierra. Erigida por el señor Fernando Rendón en 1905, la historia de la Casa Vales se remota hasta el periodo de mayor bonanza económica de Yucatán, cuando el cultivo y la explotación del Enequén era la principal actividad de la entidad. Sin embargo, esta mansión es conocida por el apellido del tercero de sus propietarios, el señor Agustín Vales Castillo. Otra de las edificaciones que acaparan la atención en la casa es la Casa Peón de Regil. Esta es la segunda casa más importante que se construyó en la avenida de Paseo de Montejo. El fino trabajo en la piedra de las columnas y balaustradas acrecientan el aire señorial de esta mansión, que fue construida por el señor Pedro de Regil en 1905 y que se caracteriza por su fachada de piedra labrada y estilo italiano. Las cornizas y molduras corridas destacan en la fachada de la casona, vanos enmarcadas de remisencias helénicas y conjónicas hidóricas corínicas en columnas. Una construcción un poco inusual en el modelo es la Casa de Peón de Minarete. Se desconoce por completo su fecha de construcción, pero se sabe que en 1913 ya lo habitaba el doctor Medina de Llora, quien ha alegado esta mansión neoclásica a sus hijos y nietos. La Casa de Minarete cuenta con un alto mirador de influencia amorística. Tiene un estilo de arquitectura neoclásica propia del siglo XIX, y es otra de las pocas casonas que han subsistido al deterioro de la bella urbana, original de la avenida, y que aún le dan lustre y presencia histórica al Paseo de Montejo. El edificio con mayor esplendor ya es el más bello, es el Palacio Cantón. El Palacio Cantón que se erigió durante los años 1904 a 1911, fruto del apogeo de que durante el periodo del Porfideatro alcanzó el cultivo del Enequén en el Estado. Es hoy sede del Museo Regional de Antropología e Historia, INA, la mansión que debe su nombre a su original propietario, general Francisco Cantón, representante de la tenencia arquitectónica manierista barroquizante. Es tal vez el edificio con mayor jerarquía en el Paseo de Montejo, no solo por sus detalles estructurales, sino por el uso que tiene desde 1966. Tiene el fomento y la divulgación del conocimiento etiológico-cultural. Los interiores son de mármol de tonos diversos, que recuadran cerramos de pieza finamente logrados sobre muros y techos. Resalta una gran escalera de mármol blanco que sube en la escalera contra las altas paredes para conducir, entre pesados barandales de mármol, al segundo piso. Tiene un amplio balcón a moda de terraza, basado en parte de las habitaciones de la planta baja, desde donde la vista del Palacio como del Paseo de Montejo es admirable. Los planos se dividieron al italiano Enrico Disserti, que fue también el director de la obra del Teatro Peón Contreras. El viejo teatro de la primera mitad del siglo XIX resultaba insuficiente. No solo en tamaño, sino también en lujo para una ciudad que había crecido notablemente. Tal fue la razón por la que comenzó la construcción de otro más grande, el cual en futuro sería el Teatro Peón Contreras. Para honrar al notable poeta y opateco José Peón Contreras, el teatro meridiano recibió su nombre y la nueva construcción la conservó. El origen de este edificio la llamamos en el año de 1899, cuando la empresa teatral de Mérida adquiere el terreno donde se edificó. En un edificio del siglo neoplásico, construido de 1900 a 1908 bajo la dirección de arquitectos italianos para beneficio de la arte y cultura hipotenense. Su sala escénica cuenta con platea y tres niveles de palcos para los espectadores. Inaugurado el 21 de diciembre de 1908, diseñado por los arquitectos Pío Piacentini, Enrojo de Serti y Fernando Seicola. A partir de 1912 fue utilizado como cine en temporada de época, actividad teatral, y en 1940 fue el cinema Peón Contreras. Y así funcionó más de 30 años hasta que fue clausurado por deterioro. En 1981 fue reinaugurado como teatro. Actualmente el teatro alberga eventos de carácter nacional e internacional. Obra de teatro, ópera, música, danza, variedades de espectáculos, festividades y conferencias. Otro edificio que destaca en la arquitectura porfiriana en la ciudad es el Palacio Federal y Ex Correos. Este edificio es un elemento cultural de gran importancia para la ciudad de Mérida, tanto por sus características arquitectónicas como por su valor histórico, el cual sobresale de los demás edificios de su alrededor por su belleza y solidez con la que fue edificado. El 5 de mayo de 1908, durante el gobierno de D. Enrique Muñoz Aristegui, fue inaugurado el Palacio Federal. En él fueron acondicionadas las oficinas de correos, telégrafos y tribunales federales. El edificio se construyó al retirar el segundo de los dos kioscos que antecedían al mercado Lucas de Galvez en 1903. El edificio fue diseñado y construido por el ingeniero militar Salvador Echegaray y posee una arquitectura en donde se aprecia el estilo neoclásico con ciertas reminiscencias del estilo francés, corriente característica de la época. El decreto obispal en 1888 estableció un impuesto especial sobre el Enequén. Hace 1890, momento del auge de la agroindustria enequenera, los élites porfirianas se plantearon el problema de cómo impulsar y acelerar el proceso de modernización del Estado. El mismo año, la Iglesia dio su apoyo para la fundación de la primera institución financiera de la capital autóctono, el Banco Yucateco, cuyo consejo administrativo obtuvo integrado por católicos prominentes. La situación religiosa de Yucatán al principio del siglo XX manifiesta una superposición más compleja de planos y experiencias de acción simbólica, sobre todo en los niveles más bajos. Hacia 1909, el Colegio Católico de San Ildefonso, en Mérida, era tal vez el instituto de enseñanza más moderno que existía en la península. En política obrera se aplicó el principio de dejar de hacer, dejar pasar, es decir, el empresario, patrón, capataz, ejercían sus criterios en las relaciones con sus trabajadores. Vejaciones, malos tratos y explotaciones. El gobierno y sus laudos estaban siempre a favor del patrón. El trabajador cumplía una jornada de trabajo de 15 a 18 horas diarias. Sus derechos no eran respetados y eran mal pagados. El trabajador se le pagaba con moneda exclusiva para la tienda de raya. Esto quiere decir que solo se podía comprar lo que era la misma hacienda en la que trabajaba. Prácticamente regresar el poco dinero ganado. Las clases sociales se dividían en alta, media, baja y baja. En la alta se encontraron los de mayores ingresos. En la media baja eran los de los familiares numerosas. No gozaban de una educación de calidad y sus ingresos eran menos favorables. Y en la baja se encontraron los obreros campesinos. Los esclavos no gozaban de ningún privilegio. La educación era escasa y sus derechos eran ignorados. En cuanto a las actividades sociales y culturales, los únicos que podían gozar de ello eran los de la clase alta. Funciones de ópera, ballet, danza, conciertos de artistas, reuniones en clubes, etc. La vestimiento del porfirio era según la clase social. Los de la clase alta adoptaron la moda europea. Vestidos largos, corsés, zapatillas, tocados, entre otros. Los de la clase media y baja no gozaban de esos caprichos.